¿Pineda? Presente maestra ¿Popi? ¡Presente! ¿Popi el de Pétalo? ¡Ese soy yo! ¿El famoso Poppy? ¡Sí! ¿El de la huella en la mochila? ¡Popi tiene mucha clase con sus nuevos backpacks! ¡Canjéalos con tu ticket de compra de Sensations de Pétalo! ¡Cantilletas Pétalo más 60 pesos con las promotoras de Sensations de Pétalo! ¡Popi, el original! ¡El de Pétalo! Parte de tu canje ayudará a la casa alianza